Quedamos al mediodía de realizar, él por su lado, una evaluación, nosotros por el lado nuestro, las investigaciones que corresponden del caso. Vamos a estar en contacto dentro de instantes, precisamente con Medio Ambiente Nuestro, con nuestra sesión de Medio Ambiente de la Intendencia. Y creo que esto es algo que puede afectarnos a nosotros. No sabíamos, lamentablemente no teníamos información, pese a que tenemos un representante de nuestro partido, de nuestro sector, integrando la delegación uruguaya ante Caru, que no nos informó de esto, quizás que no tenga para él la relevancia de que el Intendente de este departamento tenga conocimiento de esta situación, pero lo cierto es que no sabíamos de esta situación, y menos aún de esta denuncia que fue presentada, si no me equivoco, en los primeros días de enero en el ámbito de la propia Comisión Administradora del Río Uruguay por parte de la propia delegación de nuestro país.